Hola amigos de Acuiver como se encuentran el día de hoy nosotros ya estamos aquí en la bella Bogotá Colombia porque nos dirigimos rumbo al congreso internacional LACUA 2024 así como lo escuchan entre otras actividades puesto que después de este congreso nos vamos a ir a asesorar a un productor acuícola el cual quiere emprender en este negocio y ocupa de nuestra ayuda y de nuestro asesoramiento y para finalizar vamos a grabar muchos vídeos con ustedes bueno amigos nos paramos aquí echarnos un juguito de naranja ya saben el mañanero y pues vean que también venden por aquí venden tinto que pues viene siendo un café el perico que nos dice el jefe que no es nada malo verdad es simplemente café con leche o lechero digan allá en mi Veracruz también leche aromática que es aromática jefe le digo si es una agua con hierbas aromáticas como un té lleva hierbabuena si como un té hierbabuena lleva maracuyá lleva almora todo revuertico órale algo muy tradicional aquí en Colombia obviamente pues son las arepas aquí tenemos esta versión que veo que es dulce porque por lo regular son ensaladas ¿verdad? esta es arepita de peto con queso es arepita dulce bien y que le pones chica esa si quiere pues trae trae mantequilla ajá también trae sal una de las salsas mantequilla mantequilla ok o piña yo voy a querer la mía con mantequilla y un poco de lechera un buen sí pues bueno amigos solo por 2500 te puedes comer una arepita más barato que la carne de gato bueno amigos ya está aquí mi arepita dulce vamos a probarla a ver qué tal la verdad está muy rica amigos pues bueno amigos tuvimos la mala fortuna de que nos intentaron asaltar vean aquí tengo la herida del cuchillo también de este lado del dedo intentaron arrebatar el celular y el jefe vio ¿verdad? pues que le digo yo yo estaba conversando con el compañero y me dice que es primera vez que viene a Colombia yo le digo que infortunadamente en la primera vez que Medellín no suele ser así de inseguro estuvimos de pronto en el momento inadecuado lo que acabo de pasar en todo el mundo hay delincuencia pienso yo y no que no estábamos en el momento adecuado pero gloria al señor no pasó a mayores alcanzamos a reaccionar y no eso queda de experiencia así es amigos pues no nos quedemos con mala imagen de Medellín vamos a darle tenemos chamba tenemos cosas que hacer y pues vamos a darle pues bueno amigos este es nuestro cuarto de Airbnb donde nos estamos quedando aquí en Medellín vean es pues un tamaño regular ¿no? pero pues tiene lo indispensable tiene su pantallita o ni tan chiquita aunque si está algo grande este pues tiene su cama tiene un sofá cama tiene su refri tiene su estufa lava manos y cocina integral su escritorio y de este lado pues tenemos el baño ¿no? entonces este pues tiene todo lo indispensable para estos días que vamos a estar en el agua pues ¿qué más podemos pedir? ¿no? entonces este mañana es el día vamos a ir a inscribirnos por nuestro gafete y posteriormente pues vamos a pues a estar escuchando las pláticas vamos a entrevistar algunas algunos ponentes algunos este asistentes del evento y pues bueno ahora si se preguntaban ¿cómo sigo de mi herida? pues pues ya me está cicatrizando un poco se me inflamó aquí la vena pues sí me ha me ha estado ardiendo doliendo durante todo el día pero pues bueno amigos me tocó la de malas ahora sí que pues no puedo hablar mal de Medellín mal de Colombia por esta situación son cosas que pasan nos puede haber pasado en México en Panamá en España en cualquier lugar del mundo pero pues lo importante es tener mente positiva y muchas ganas pues de hacer nuestro trabajo con amor y compasión como siempre lo hemos hecho ya vamos rumbo al primer día del congreso vamos a ir caminando el Airbnb a la plaza mayor son alrededor de 20 a 30 minutos entonces pues está bien sirve que nos estiramos que hacemos un poquito de ejercicio y vamos a aprovechar a grabar algunos paisajes aquí de Medallo de Medellín para que puedan conocer un poco acerca de la ciudad la cultura colombiana porque está muy interesante bueno un gusto saludarlos a todos bienvenidos a Fedeacua Federación Colombiana de Acuicultores representamos a el gremio que produce tilapia cachama y trucha aquí en nuestro país también representamos laboratorios que ofrecen temas de vacunas prestadores de servicios empresas que ofrecen asesoría técnica estamos en Medellín en la ACUA 2024 complacidos de recibir visitantes de muchas partes del mundo de Latinoamérica de México que nos están acompañando y aquí están las puertas abiertas de nuestro país las puertas abiertas de nuestra federación compartir con ustedes la experiencia de lo que ha sido el desarrollo de la agricultura en Colombia estamos precisamente en este mes celebrando 26 años de existencia pues bueno amigos vamos ahora a registrarnos para poder participar en el evento entonces aquí está el área de registro donde pues toman tu nombre tus datos y pues de esta manera pues tú puedes inscribirte aquí al programa pues bueno amigos aquí ya nos dieron nuestro gafete vean la ACUA 2024 Juan Manuel Hernández de Acuiver México con este vamos a poder entrar a todas las conferencias a todas las pláticas de acuacultura vamos a poder ver los póster de todas las investigaciones científicas que se han estado desarrollando a lo largo de este año y pues bueno ver todas las actualizaciones tecnologías nuevas que hay en el área comercial ahorita vamos a ir a entrevistar algunos pues pues algunas personas que se dedican a vender productos a manejar tecnologías nuevas entonces ahorita vamos a ver algunos póster que están aquí publicados por ejemplo este de aquí que habla acerca de las enfermedades y necrosis del hepatopáncreas bueno esta es la entrada al área comercial como podemos ver pues hay diferentes empresas ofertando promoviendo los productos o servicios que maneja vamos a entrevistar algunos de ellos saber que nuevas tecnologías que nuevas cosas tenemos dentro de la industria acuícola que nos pueden ayudar a tecnificar a mejorar nuestras granjas acuícolas y pues obviamente hay empresas que ofrecen equipos ofrecen productos por ejemplo aquí tenemos una en donde podemos encontrar por ejemplo que venden lo que son airadores blowers discos difusores manguera difusora estos chinchorros o redes de cosecha entre otros equipos por ejemplo lo que son los oxímetros medidores de ph medidores de calidad de agua igualmente diferentes tipos de productos por ejemplo aquí tenemos el maestr este producto también lo manejamos allá en México entre otros productos que también podemos encontrar pues ahora sí que Colombia es un país que también posee bastante tecnología bastantes avances es muy parecido a México por ejemplo de este lado pues podemos ver que manejan productos orgánicos estos que están dentro de la línea Farvet que imagino son puede ser medicamentos probióticos manejan lo que es la hormona la 17 alfa metil testosterona la huaprin la pituitaria de este lado tenemos algunas redes que ofrecen estas que son cucharas atarrayas son hechas de paño de algodón son muy resistentes con malla más fina y pues de este lado tenemos los famosos airadores oxités estos los he visto mucho que los publican en internet son airadores de hay diferentes caballajes van a trabajar 110 o 220 entonces aquí están los de oxipes y pues bueno ahora vamos a dirigirnos hacia el área de conferencias vamos a escuchar algunas pláticas vamos a ver este qué es lo nuevo qué es lo novedoso dentro de la acuacultura dentro de la industria bueno mi nombre es Víctor De Luqui soy presidente de la compañía Ovasil nosotros tenemos un programa de reproductores de Steelhead que es un salmónido estamos localizados en el estado de Washington en los Estados Unidos y también tenemos un grupo de empresas que está con nosotros en este esta feria este grupo de empresas está es regional son del estado de Oregon y del estado de Washington y hemos venido acá a la feria a promocionar nuestros equipos y también las Ovas de Ovasil pues bueno amigos de este lado tenemos la entrada para escuchar las conferencias vamos a escuchar la ponencia que esté ahorita entonces vamos a tomar asiento en la mortalidad esto es una agua en la iglesia hace muchos años la torre en el 2011 la foto hola mi nombre es Sandra Marín soy de la Universidad Austral de Chile y acá estamos en Medellín Colombia con mi colega Jimena Rojas de Intesal invitándolos a participar en octubre del año 2025 a una nueva versión del congreso LACUA que organiza la Organización Mundial de Acuicultura pero en el capítulo latinoamericano y del Caribe así que todos aquellos que estén interesados en visitar Chile tienen una muy buena oportunidad de hacerlo a través de un encuentro científico y técnico y también de proveedores en torno a la acuicultura Hola muy buenas tardes me llamo Wallison soy profesor asociado de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y los invito a hacer la postulación al doctorado en la acuicultura las postulaciones ya están abiertas y esperamos a ustedes ya gracias pues bueno amigos aquí estamos con nuestros amigos de Agrair que están aquí en Colombia aquí muestran un poco de los equipos que ellos manejan como podrán ver pues cosas que también trabajamos nosotros en Acuivera en México como los sopladores a 12 volts los lo que son las mangueras difusoras con adaptador trebol discos difusores de diferentes medidas de 12 de 9 pulgadas y pues de este lado tenemos un disco funcionando lo está trabajando este compresor y pues bueno aquí vemos el burbujeo como es fino y pues un poco de biobolas aquí flotando de este lado pues tenemos lo que es un sistema de alarma el cual te permite avisar en caso que sea la energía eléctrica pues bueno que vayas a prender tu blower o tu airador para que tus pesas no se queden sin oxígeno de este lado pues tenemos otros tipos de discos me comentan que estos son de alta presión es de burbuja más gruesa y pues aquí tenemos el clásico blower obviamente con su arrancador y con su filtro válvula de alivio manómetro y sus adaptadores galvanizados aquí está el adaptador tipo trebol ya nos regalaron uno para que lo llevemos de muestra ya para México y pues acá de este lado tenemos lo que es el famoso Venturi también nos llevamos uno de muestra para empezar a implementarlos en lugares donde no tengamos energía eléctrica pues es una buena opción para oxigenar nuestros estanques miren aquí vienen con sus diferentes boquillas y adaptadores ¿no? miren aquí está el video de cómo está trabajando y pues vean la potencia que tiene amigos saca bastante burbujeo se ve muy chévere como dirían aquí y bueno son tecnologías que vamos a empezar a implementar aquí en México hola acá con Juan Manuel Hernández de Acuiver estamos en LACUA en Colombia LACUA 2024 esta es una reunión que convoca a los mayores productores de peces especialmente tilapia y especies nativas como cachamas también truchas en toda la región de Latinoamérica fuera de Brasil en este evento están concurriendo unas dos mil personas compartiendo conocimiento experiencia y un intercambio de nuevas ideas para seguir adelante en este negocio muchas gracias a los organizadores del ACUA 24 y seguimos estando presentes Virva con nuestros productos para acuacultura un abrazo fraternal a todos ustedes pues bueno amigos vamos a vivir la experiencia medallo para viajar en metro ya saqué mi tarjetita pues le puse a saldo para es un pasaje pues bueno amigos aquí ya nos trajeron nuestros alimentos nuestro desayuno como podrán ver pues nos trajeron primero un caldito de menudencias trae lo que es hígado este y otros eh vísceras de la res aquí tenemos un tamal muy típico de aquí vemos que está como que con carne grasita un típico desayuno también colombiano que es este carne de tuerco come arroz pepoles verduras y pues plátano frío las pasaretitas que no pueden faltar y esto que lo consideran como una bebida que es leche con esas peculas de maíz y para aniversarlo que dan este dulcecito típico de aquí pues bueno amigos hoy es el último día aquí en el agua 2024 en Medellín este lamentablemente ya no pudimos regresar puesto que tenemos el tiempo limitado tengo que regresar a Bogotá porque de ahí tenemos que ir a otro municipio o pueblo aquí en Colombia que se llama Yopal perteneciente a Casanare vamos a asesorar a un productor el cual quiere este ahora sí que emprender en este negocio ya tiene unas instalaciones lamentablemente pues le ha ido un poco mal con algunos asesores que supuestamente le estaban ayudando y pues terminaron estafándolo entonces contacta a Cuiver para que le ayude ahora sí a poder darle seguimiento a este proyecto y pues que sea pues que sea negocio sea rentable y pues que sea un caso de éxito como los que tenemos aquí en Cuiver ahora por cuestiones de tiempo ya no pudimos ir a una piscicula queríamos ir aquí cerca de Medellín en Antioquia pero pues lamentablemente traemos el tiempo un poco limitado entonces será en otra ecuación amigos le debemos ese video pero vamos a hacer más videos de aquí de nuestro viaje en Colombia entonces no se pierdan ninguno de los videos que vamos a seguir publicando en nuestro canal y pues bueno les agradecemos mucho que hayan visto este video espero les haya gustado todas las actividades que realizamos aquí en el congreso las entrevistas y vaya toda la información que se está difundiendo de la acuacultura a nivel mundial entonces cuídense mucho no olviden suscribirse darle like a este video y compartirlo así que nos vemos en otro video adiós de la acuacultura de la acuacultura ¡Suscríbete al canal!